En el capítulo anterior, vimos como Demsei salvó a las personas del circo enfrentándose a su doble oscuro. La batalla termina con victoria para el Demsei normal, pero también conoció a dos personas nuevas que son, Slenderman y Konata. Ahora, continuará con su viaje para encontrar la legendaria Loquen More. Ahora tu Slenderman. Mierda, ¿qué tiene de malo? Que odio que digan una introducción que a nadie le importe. Vamos, no seas duro con Slenderman. Muy bien Konata, pero apurémonos que se hace tarde. Cero, Miku, ¿cómo están ahí dentro? Hasta ahora estamos bien, ya nos estamos curando. Si eso es buena señal para nosotros. Y Dark Demsei nos está cuidando bien, ¿verdad que sí? Sí, de nuevo me disculpo por lo que pasó en el circo. Tú tranquilo que ya pasó todo eso. Pero no puedo evitar sentirme así, después de casi matarlos. No hay problema, solo no intentes volver a matarnos bien. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre Demsei? En un momento te hablo, voy a ver qué pasa porque Slenderman y Konata se detuvieron. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no me hablan? Mira ahí. ¿Qué quieres que? Ah, un brazo cortado, tengo miedo. Mira Demsei, un letrero. A ver déjame leerlo, mientras tú, ve con Konata y tranquilizala. Ok. Muy bien, dice, el jardín más hermoso del mundo. Pero yo no veo ningún. A la mierda, ah, qué hostias ha pasado aquí, y como no vi eso antes. Iré a ver si hay alguien ahí. Ok. Muy bien Frank, danos un pastelillo de chocolate a cada uno, y no te matanos, es muy simple. Pero les juro que yo lo fui. Entonces, ¿quién fue? Fue Isaac. ¿Qué? Jorge, no digas mentiras que se estaba configurando el sistema de seguridad del canal. Hablando del canal, ¿quién lo está cuidando? Esparta. Ah, hola, ¿cómo están? Pero ¿por qué solo estas cosas me pasan a mí? ¿Hay alguien? Ayuda mundial. Pero qué bonito está quedando. Escuche una voz. Mejor me escondo. Si está muy hermoso, solo le faltan unos brazos de marine. ¿Eh? ¿Qué fue eso? A la mierda todo, mejor huyo. Oh, ahí van los nuevos brazos para mi jardín, y son los últimos que me faltan para completar mi jardín. Ven aquí y dame esos brazos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hay que irnos de aquí. ¿Por qué? ¿Viste algo? Vi a quien hizo todo esto, y ahora quiere mis brazos para terminar su supuesto jardín. Ven aquí. ¡Aaaaaah! Eh. Oye niña, ¿qué te pasa? Esos brazos están hermosos. ¿Qué? Debo tenerlos. ¡Aaaaaah! ¡Corre con Atalia! ¡Te sigo! ¡Venga! ¡Aaaaaah! Creo que la perdimos. ¡Hostia! No me esperaba esto. ¿Qué cosa? ¿Que nos esté buscando una niña para arrancarnos los brazos? No, que hayamos una cueva para escondernos de ella. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que debemos escondernos hasta que deje de buscar. ¿Qué te pasa? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Al fin te tengo vaya que eres muy difícil de atrapar. ¿Qué le vas a hacer? Que no es obvio. Le cortaré sus brazos para terminar mi jardín, y si alguien intenta hacer algo, los mataré a los tres sin importarme las consecuencias así que, chaito. Hola Slenderman, ¿Conata cómo están? Eh, ¿por qué no hablan? Oigan, ¿qué le pasó a Demsei? Se lo llevaron para cortarle sus brazos para un jardín. Mierda, hay que salvarlo cero. Mierda, ¿por qué tengo que ir yo? Porque ni a ti, ni a mí nos vio así que no nos conoce. Tengo flojera, que vaya Slenderman. Oye, a mí no me jodas, vas con Miku o vas con Miku. ¿Y tú me vas a obligar? Exacto. ¿Y cómo lo pretendes? Pues. Ah, 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 está bien, vamos, Miku. ¿Qué le dijiste es que hizo que lo convencieras? Créeme, ¿no quieres saberlo? Ahora apúrense antes de que sea tarde, yo protejo a Konata. Muy bien, nos vemos en un momento. ¿Qué mierda estás haciendo? Afilando el cuchillo con el que te voy a cortar los brazos. Oye, hay otros tipos de jardines más hermosos que este tipo, podemos intentar con flores si quieres. Soy alérgica a las flores, mi madre siempre me decía que no me acercara a las flores, pero basta de echarlas, empecemos a quitarte los brazos. ¿Qué rayos fue eso? Suelta Demisei, maldita loca. Miku, gracias por llegar, ahora sácame de aquí. Ni se crean de que me quitaran estos brazos, multiplicación por 10 y esco a los ayoy, ahora, prepárense. No lo logrará. Atrás Miku, yo me encargaré, elijo a, Mr. Heymanwatched. Ven aquí, maldita loca. Tú lo quisiste, muere. Mejor me callo porque así no me concentro. Igual yo me callaré, pero te aseguro que saldrá algo al final que te liquidará, jajajajajaja. Jajajajaja. Música Prepárate, soy un virus y con un golpe que recibas de mi, estarás infectado Mierda Aprende a volar Hostia Mi culibera a vencer Muy bien cero Gracias a ustedes dos sigo aquí, gracias a ti Miku, y a ti cero Mierda, que dolor Mierda cero estás bien El dolor es muy fuerte Joder, hay que llevarlo al canal Y como haremos eso Slenderman puede teletransportarse, así que lleve a cero al canal, y tu Miku ve con él Muy bien Podrá cero salvarse, Slenderman no se confundirá de canal, que le habrá pasado a la loca de los brazos Todas estas preguntas se contestarán en el siguiente capítulo de En busca de lo que more I feel the rhythm more and more I'd like to chant right on the floor I feel the bass drum more and more It's time for dance I feel the rhythm more and more I feel the rhythm more and more I'd like to chant right on the floor I'd like to chant right on the floor I feel the bass drum more and more It's time for dance I feel the rhythm more and more It's time for dance I'd like to chant right on the floor I feel the rhythm more and more I feel the bass drum more and more It's time for dance I feel the rhythm more and more I'd like to chant right on the floor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!